Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Hemos vuelto chavalotes, hemos vuelto, estamos aquí otra vez en el Monster Legends Me enferme chavalotes, tuve que dejar de subir contenido Y aparte estos dos, bueno estas dos últimas semanas han estado complicaditas Así que, bueno pues espero ya volver al ritmo normal del canal Y estamos empezando el evento un día después, yo sé que voy muy tarde Pero vamos a tratar de conseguir al nuevo monstruo chavalotes Que se parece muchísimo a Terry Bomb, tiene la misma animación y la misma Es que nada más le cambiaron el este pavito por la otra pistola que tenía el Terry Bomb Pero bueno da igual, da igual el Hunter Builder Hunter No, si es Hunter, vean Hunter Así que bueno, pues ahí lo tenemos chavalotes, ahí lo tenemos Vamos a tratar de conseguir al fugitivo de esta liga, liga 1 todavía Vamos a ver cuánta energía gastamos Y ahí tenemos, debería de estar el fugitivo por aquí, por acá arribita Ok, por favor que salga rápido, que salga rapidito porque si no, no alcanza Ahí lo tenemos chavalotes, el fugitivo Voy a utilizar el equipo de IOM2 que necró y se en gira para este fugitivo Vamos a ver si lo podemos matar, que yo digo que sí, de un golpecito Y efectivamente hemos llevado el fugitivo de liga 1 a su máximo Y le hemos ganado chavalotes, le hemos ganado Vamos a darle continuar, nos llevamos 25 gemas y 100 monedas de evento de caza recompensas Ahorita lo que me interesa es recuperar también una buena cantidad de gemas Porque me he quedado bastante atrás Y ahorita con la mazmorra de Saga más el evento de caza recompensas Espero por lo menos quedarme en unas 200 gemas Ya voy en 87 Grabe un video antes de este, pero ese se lo subo el día de mañana Ahorita lo que me interesaba era lo del evento de caza recompensas Vamos a darle a entrar al mapa Vamos a darle por acá Y vamos a seguir con la segunda liga Ya tengo 500 fichas Recordar que para poder llevarte el monstruo mínimo necesitas 7500 Así que pues todavía me falta demasiado Pero se puede chavalotes, se puede todavía Vamos a darle por acá Vamos a darle por acá arribita Por favor alguna recompensa Dime que sí, dime que sí Social point Y no salió absolutamente nada chavalotes No salió absolutamente nada Pero bueno, a ver Vamos ahora sí a ver lo de la tienda Porque también es lo que me llama más la atención Tenemos muy buenas cosas Obviamente el monstruo que yo sacaría primero Sería el del evento principal Además de las fichas que te dan de campeón ancestral El siguiente monstruo por cual yo optaría chavalotes Sería Satirus Satirus te sirve para también algunos fugitivos puntualmente De hecho lo podemos ver aquí en el Monstagram Vamos a meternos de este lado Y le ponemos Satirus Sati Y aquí lo tenemos El rasgo que tiene Es inmunidad al aturdimiento Inmunidad a las torturas Al igual potenciado De daño Que la verdad viene bastante bien Pero lo que nos importa Son los ataques que tiene ¿Dónde estás? Satirus 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 A ver Aquí está Aquí está Satirus Que ya la puedo llevar a nivel 120 Aprovechando que tenemos reto semanal de comida Pues la subimos ahí un poquito Con esta tenemos el Odia demonios y moradores del inframundo Al igual que también Odio celestial Esto la verdad está bastante bueno En caso de que alguno de los fugitivos tenga ese rasgo O también contra los monstruos de PVP Te viene bastante bien Aquí vamos a ver ¿Podemos desbloquear? No, no puedo desbloquear Porque solamente tengo una llavecita Pero como les digo chavalotes Pues Satirus Sería la segunda opción Para poder conseguir En esta tienda de evento De cazarrecompensas El segundo En mi opinión En mi opinión Perdón Sería Holtlet Holtlenet No Holtlenet A ver A ver A ver Aprende a hablar de Prodigy Holtlenet Esta monstrua La verdad También es una de las monstruas Que yo diría que está bien Pero O sea Está bien y hasta ahí La verdad chavalotes O sea Tampoco me parece que sea espectacular Aunque mi tercera opción Está ahí peleada con esta Porque sería El Wave Blaze Pero también hay que decirlo Que Wave Blaze Se va a ir obteniendo Durante el evento Entonces en sí Yo no gastaría fichas A menos De que la vayas a subir De rango Y bueno Ese sería El top 3 De lo que yo Optaría En este evento Y obviamente Si te hace falta Alguno de los otros Que tenemos por ahí Pues también No estaría mal Poderlos obtener Así que nada Pues Chavalote Chavalotes Ahí lo tenemos La tienda del evento De cazarecompensas Tenemos Matando Al fugitivo Y aprovechando Pues vamos a seguirle dando A la mazmorra De saga de la era Aunque todavía No sé Qué más tenemos Por aquí Ok Mazmorra Son 15 gemas Y calabozo De temporada Que aquí podemos Llevarnos Algunos cofrecitos El día de mañana Chavalotes Como les digo Como grabé Un video Antes de este Les tengo Una sorpresita Así que Ojito Con todo eso Pero En fin Chavalotes Pues vamos a darle A la mazmorra De saga de la era Que ya Estoy A nada De poderla terminar Estoy en el 75% De hecho Es la mazmorra De saga En la cual He aguantado Muchísimo más Así que Vamos a ver Galvanus Ahí está El detalle aquí Es que hay anticipación Entonces Si va a estar Medio complicado Pero vamos a tratar De hacer esto Perfecto Vamos a matar Ahí por tortura Espero que Galvanus Aquí no tenga Pocima de Uriel Pero creo Que si Porque Ecualeria La tiene Y obviamente Galvanus No Galvanus No Pero Ecualeria Si puede Resucitar A los Enemigos Así que Primero Matamos A Ecualeria Y luego Empezamos a matar Al otro Mongolito Vamos a recargar En realidad Este ya se va a morir Por tortura Ahí lo tenemos Viene la Segunda Oleado Y tenemos Aquí a Sir Valgar Vamos a ver Cuanto me queda De mega provocación Me queda todavía Un turno más Creo Entonces Podemos aplicar Curación doble De este lado Vamos a aplicar El grupal Queda vivo Solamente El hammer Grow Y yo creo que Esto Chavalotes Ahora si Ya está Más que hecho Vamos a darle Por acá Metemos Tortura Metemos Bueno La ceguera No Pero El grupal Y ahora si Nos hemos llevado La win Chavalotes La win Vamos a ver Que sale Por favor Algo bueno Algo bueno Pues por lo menos Cofres de oro Está bien Y vamos Y vamos con El siguiente Combate Vamos A darle Al combate Diez De esta Mazmorra De saga De la era Voy a tratar De ir Intercalando Entre Garnixel Y Uriel De Divine Dependiendo Del combate Pero hasta ahorita Con Garnixel Me ha ido Bastante Bastante Bien A ver Ahí tenemos Uno muerto Garnixel Haz lo tuyo Perfecto Y viene La segunda Oleada Ahí tenemos Al Gergalato Tenemos al Fropsy Y tenemos Al MC Creamy A ver Creo que Todavía en automático Nos podemos Pasar esto Aunque A ver Vamos a hacer El grupal Y matamos Al Gergalato Ok Esto Chavalotes Todavía se ve Medio Complicado Pero creo que Lo podemos llegar A ganar Sin problema A ver Vamos a meter De una vez La mega La provocación Le hacemos Esto Al MC Digo Al Fropsy MC Creamy Por allá Arriba Matamos A Fropsy Perfecto Y ya solamente Nos queda El Garnixel Vivo Vamos a aplicar De este lado La regeneración Vamos a hacer Esto por aquí Y nos llevamos La victoria Chavalotes Otra victoria Más Vamos a girar Ruleta Y nos Y nos sale Por aquí Cofres De plata Bueno Pues es lo que hay La verdad Es lo que hay Pero nos llevamos Ya un cofre De reliquia De los Estos Ancestrales Así que No está mal No está Para nada mal Ahí tenemos A mi Garnixel Que vamos a meter De este lado Evasión Y doble vida Con esto Pues ya no me Pueden hacer Absolutamente Nada Porque ya Tenemos ahí Cositas Y podemos Ir reventando A todos Y cada uno De los enemigos A ver Vamos a hacer Grupal Aunque Yo creo que Me convenía Más matar Primero A el Lord Inherator Pero bueno Nos vamos a meter Curación doble Nuevamente Evasión Para que Lord Inherator No me haga Absolutamente Nada Y aquí Si vamos a poder Hacer Turno Extra Muy bien Muy bien Hasta ahorita Todo chill Todo fine Todo very good Y la verdad Está muy bien Esto Porque metemos Mega provocación Vamos a Poner Esto aquí Matamos a uno Hacemos Grupal A ver Hacemos Grupalito Y Igualmente Yo creo que A pesar de que Los otros dos Hayan quedado Vivos Yo creo que Esto Si se gana Matamos a uno Y ya solamente Nos queda el Mangolito De aquí en medio Vamos a meterle Esto Recargamos Con Garnixel También vamos a Tener que Recargar Vamos a Tratar de Meter Tortura Que estamos Fallando Absolutamente No Todo Pero bueno Por lo menos Ahí va Tiene lo de La regeneración Nosotros También nos vamos Vamos a poner La regeneración Ponemos Esto por aquí Mega poseemos Metemos Mega provocación Aprovechando Que tenemos Ahí Recargamos De este lado Otra vez Regeneración Para Garnixel Y ahora Si chavalotes Pues esto Ya está Más que Ganado Una victoria Más para Nosotros Y con esto Me voy a estar Describiendo Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos vemos Chavalotes Bueno Aparte Vamos a abrir Los cofres Ya aprovechando Que estamos Aquí A ver A ver A ver Ahí está Cofrecito Ancestral Una reliquia Un bastón Nórdico Tenemos ahí Reliquia De oro Y obviamente Reliquias De plata Y bronce Así que Chavalotes Yo voy a dejar El videito Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta la próxima Chavalotes Bye